En esta última década hemos tenido varios ejemplos de eso y ayer se llevó a cabo justamente... Exactamente, ahí estuvo Santi y por supuesto Bloco. Mirá qué nombre, Juan, nuestro amigo Juan Campanella, Ricardo Darín y Carla Peterson. Acaba de terminar un año para recordar. Se están por entregar los diplomas de los premios Conex a las 100 mejores figuras de la última década aquí en la Argentina. Y entre ellos están Carla Peterson, Juan José Campanella y Ricardo Darín. Y todos ellos hablan ahora en esta nota. Mirá. Juan José, bienvenido, premios Conex. Venís a buscar tu diploma al mérito como director de cine. Exactamente, sí, sí, sí. Como guionista también con Fernando Castez, mi gran amigo, hermano, por algunas películitas que hicimos. Felicitaciones por el éxito del hombre de tu vida. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, nos sorprendió a todos. Es un trabajo muy fuerte. Son varios días de filmación, es bastante intensa. Pero saber que la gente lo está abrazando, paga. Llevan capítulos adelantados, ¿no? Sí, estamos filmando ya el capítulo 12. Y acaba de salir el cuarto, o sea que... Exactamente, estamos con bastante margen. La devolución de la gente y de la crítica... Increíble, increíble. La verdad que nos sorprende la masividad que tiene y con qué cariño hay una respuesta. No es simplemente que se ve como una cosa, sino que la gente que le gusta es mucha y le gusta mucho. Así que estamos muy, muy contentes. Es un sueño. Carla Peterson, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy contenta, sí. Hoy viniendo a recibir tu diploma. Mi diploma de honor. Es un honor para mí estar acá seleccionada. Las actrices de la década, de la tele. Bueno, ¿qué día es todo? Actriz de televisión. Actriz de televisión, sí. Qué responsabilidad, actriz de televisión. Todo un título, ¿eh? Sí, pero cuando te dan el premio ya no hay responsabilidad. La responsabilidad es cuando las tenés que hacer, ¿viste? Bueno, pero así que ahora ya está, disfrutar, estar contenta. Con el señor Suárez un éxito en el teatro. Estamos recontentos. Aparte nos encanta la obra, nos encanta, nos encanta, nos exige mucho. Sí. Pero bueno, es un placer hacerlo, nos divertimos. Viene mucha gente, la gente se ríe, la pasa bien. No se puede pedir más. Y el teatro Maipo es... Maipo encima. Me iba a decir a mí que me iban a dar este premio, que iba a estar en el Maipo. Señor Ricardo Darín, una de las 100 mejores figuras de la última década. Mejores le pusiste vos, ya. No, mirá, mirá. No me guste, te creo, te creo, te creo. Bueno, como actor de cine te pusieron en ese roto. Sí, y yo lo lamento, la verdad. ¿Por qué sos actor? No, porque soy actriz. Me gustaría, me gustaría... Hay que, digamos, todos tenemos componentes masculinos y femeninos. Y vos notás que son más los femeninos. No, no, más no, pero los tienen ocultos. Y si no hay un reconocimiento a la actriz, más que tengo miedo de que quede ahí acorralada en el fondo de mi ser y que nunca aflore. Claro. Vos sos un gran actor, pero sos mejor actriz. Soy mucho mejor actriz que actor, no tengo duda de eso. Mirá vos. Viste que nos estamos yendo contra el muro de a poco, ¿no? Sí, nos vamos acercando, nos estamos alejando. No, porque por ahí estamos en pedo y la gente no lo sabe. No, yo te quería felicitar, básicamente, en una oración figura de la década. Gracias, me gustó el título, el título está bueno. Sí, me gusta. Mirá, red carpet, tenemos, mirá, mirá, estamos parados en la red carpet. Sí, tenemos una orange carpet. Orange, ya. Estamos parados en la orange, ahora. Por las pisadas. Y con tus timbas negros y mis zapas blancas, te digo. Estamos bien, mirá. ¿Tenés una pata? ¿Vos dormís de pie, no? Sí. Ah, estamos bien. Sí, estamos parados. Estamos bien. Bueno, nada, te quiero saludar nada más, felicitarte. Gracias. Todavía hay más colegas para atender, así que es más linda que yo, mirá. Un poco. Un poco más linda, ¿no? Solo un poco. Solo un poco. Bueno, por eso, gracias. Mi parte femenina va a saber cómo aflora. Ahora va a aflorar, ¿no? Muy bien, gracias. Ricardo Dari.